Buenos días, les voy a hablar de la comida, el desayuno, el desayuno. El pan tostado, el pan tostado. La leche, la leche. El jugo, el jugo. El cereal, el cereal. El almuerzo, el almuerzo. Las galletas, las galletas. La sopa, la sopa. El sándwich, el sándwich. El queso, el queso. La cena, la cena. La lechuga, la lechuga. La carne, la carne. Las zanahorias. Las zanahorias. Las zanahorias. La papa, la papa. El arroz, el arroz. El pescado, el pescado. El tomate, el tomate. Muchísimas gracias por escuchar este vocabulario. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. He good.